Nunca, nunca vida mía Seguirá su rumbo ya atrasado Ya no quiero verte más, me gana triste Pues a ver tu rostro frío me da pena Tú sabes que mi amor te pertenece Y olvidarte sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si verás a mis ojos, en ello tú verás Amor por ti, amor por ti, amor por ti Música ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si verás a mis ojos, en ello tú verás Amor por ti, amor por ti, amor por ti Amor por ti, amor por ti Amor por ti Amor por ti, amor por ti, amor por ti Música Amor por ti, amor por ti, amor por ti Amor por ti, amor por ti Quéreme, te necesito, besame, besame, suavecito, suavecito Quéreme, quéreme, te necesito, besame, besame, suavecito, suavecito En mi cuerpo has dejado el perfume de tu piel De tus besos me han quedado tu sabor a miel En mi mente se ha grabado tu cansancio de ayer ¿Cuánto entera te entregaste en aquel cuarto de hotel? Piel mojada sobre la mía, tu pelo negro en mi cara caía Y en esa cama vi tirada tu falda, luego tus manos jugaban en mi espalda Quéreme, quéreme, te necesito, besame, besame, suavecito, suavecito Quéreme, quéreme, te necesito, besame, besame, suavecito, suavecito Bésame, besame, besame, suavecito, suavecito Bésame, besame, besame, suavecito Bésame, besame, 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 bes Ya se va, ya se va oscureciendo, el día ha sido tan fugaz Solo espero que vuelvas algún día, yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Si mañana pensarás en volver, no lo dudes aquí me encontrarás Nuestro amor ha sido tan sincero, yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Ya se va, ya se va oscureciendo, el día ha sido tan fugaz Solo espero que vuelvas algún día, yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Si mañana pensarás en volver, no lo dudes aquí me encontrarás Nuestro amor ha sido tan sincero, yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Regresarás, regresarás, regresarás Regresarás, regresarás, regresarás Regresarás, regresarás Regresarás, regresarás, regresarás Regresarás, regresarás Regresarás, regresarás Regresarás, regresarás, regresarás Regresarás, regresarás, regresarás Siempre amigos No la supe comprender, no la quise escuchar Ella quiso hasta gritar Que quería, que me adoraba Y ahora todo se acabó Por mi culpa ya se fue Yo no sé si volverá Hasta cuando, hasta cuando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No la supe comprender, no la quise escuchar Ella quiso hasta gritar Que me quería, que me adoraba Pero todo se acabó Por mi culpa ya se fue Yo no sé si volverá Hasta cuando Hasta cuando Siempre, siempre amigos Arriba, arriba la cumbia norteña Solo hoy me encuentro Solo y sin tu amor Solo y con mi llanto Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Solo hoy me encuentro Solo y sin tu amor Solo y con mi llanto Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Nos quedamos solo